Buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con Paulino, Mr. Sushainer. Today we are with Paulino, Mr. Sushainer, and today he will teach us his sushain technique. Hoy vamos a encontrar con Paulino y el día de hoy nos va a enseñar su técnica de aseo de calzado. Buenas tardes, Paulino, por favor. Buenas tardes. Sí, enseguida. Bueno, pues primero, ¿qué hacemos Paulino? Eh, pues, eso es de saltar las agujetas. Saltar las agujetas y poner los protectores. Con lo que a los protectores. Perfecto. ¿Qué son tus protectores Paulino? Muchas veces me han preguntado qué materiales se utilizan para... No, se puede ver son... ahora sí que... son de plástico. Son plástico. Son botellas de clarasol que... Se reciclan. Sí, se recicla y ya se corta y... ¿Puedes mostrarnos uno para ver más o menos la forma? Tiene forma de triángulo. Ok, súper bien, sí, excelente. Eso me parece muy bien. Darle un segundo uso a las cosas, está perfecto. Sí, porque me dicen, oye, ¿dónde los consigo? ¿Qué me dicen? Me ha tocado ver qué hacen los protectores de... Sí, sí, también se puede comprar, se compra... Sí, de homie, de arubus. Pero así que se puede... ¿Se puede reciclar? Sí. Debo escuchar la mano al planeta porque ya no aguanta mucho. Ok. Perfecto, Paulino. Y aquí sí, pues, es darle una limpiada al calzado. ¿Con qué lo limpias? Con este... es un... es gasolina. Gasolina, gasolina blanca, ¿no? Sí, gasolina blanca. Gasolina blanca, sí. ¿Qué funciona tiene la gasolina blanca, Paulino? Sí, en sí, la gasolina, pues, le... No sé qué le... Le ayuda a la grasa... O sea, darle un poco de brillo al calzado y a la vez, pues... Sirve como... como repelente. Ok, perfecto. Gasolina blanca. Y, bueno, no te voy a ver que también utilizan diferentes solventes. Nada más que creo que unos solventes sí... Con el tiempo llegan a dañar la piel, que por ejemplo puede ser el thinner. Sí. A ver si puede... puede rascar la piel y puede dañarla un poquito, pero bueno, esto ya es después de... Sí, el thinner sí es lo que tiene... De mucho uso. Excelente. Perfecto, Paulino. Y cuéntame, ¿cuánto tiempo ya tiene haciendo esto? En verdad tengo... Pues ya voy para ocho años. ¿Ocho años ya ubicándose a la ciudad de calzado? Sí. Ah, pues... Ya es un buen rato, ¿eh? Sí, pues ya es un ratillo. Ya es un ratito. Bueno, aquí en... En la caja de... De comentario... Perdón, aquí en el video, en la parte superior izquierda, va a salir un link. Es que la lista de reproducción de los videos de nuestro Susano, de Paulino. Y ustedes pueden ver ahí si... Sí, a título personal me parece que es bastante bueno. Ahora, pues, la cepillada. Vale, una cepillada. ¿Qué cepillo es un material en particular? Pues sí es. Ahora sí que... Cerda de... ¿Cómo se puede decir de...? De caballo, ¿no? ¿Qué es el acril de caballo? Sí. De caballo o de camello. ¿Caballo de camello? Sí, porque... Sí, es para dar esto. Buena que va. Porque los cepillos plásticos no dan ese acabado fino que puede dar el cepillo de pelota, de caballo. Es que Paulino. Buena que va a ser el acrílico de caballo. Buena que va a ser el acrílico de caballo. Juan,ан source. ¿Algún buen signo que le quieras compartir a nuestros usuarios, a nuestros undertores, cuando quieran limpiar su calzado ya sea para ellos mismos o para para ofrecer servicios al público pues ahora sí que en verdad pues no, no es mucha ciencia pues nada más eso primero pues es lavar el calzado quitarle lo que es la tierra lavarlo con agua de, con jabón de calabaza perdón, con jabón de calabaza y ya de ahí pues se le aplica la si está muy deteriorado el calzado pues se le aplica la tinta primero ok, perfecto y ya luego por la grasa grasa cada quien tiene su técnica cada quien tiene pues si hasta la forma de aplicar la la grasa su brillo es esónico es propio de cada aseador de calzado podría parecer el mismo trabajo en cada lado, si al final tienes un zapato limpio un zapato bien aseado pero la técnica es bien distinta eso sí me consta y ya no 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 he que si le doy el servicio me dice que ya lo conozco ya me dijo ni lo conocía me dice ya te conozco, ya me conoces siempre paso aquí nada más que ahorita no traigo dinero pero échame la mano y luego paso a dejarte le digo no no te conozco y en verdad hasta se molestó el señor porque no le quise dar el servicio en verdad sin conocerlo y así que me quiso sorprender pues fue lo más curioso que me ha pasado aquí el trabajo significa el hombre evidentemente todo trabajo es tener siempre una remuneración y el hecho de venir a pedir un servicio y no pagar ustedes no están para saberlo pero siempre todos los servicios que ven aquí en el canal todos los pagamos y siempre dejamos propina siempre dejamos propina a todos el de aquí paulino no me voy a dejar mentir siempre hay que identificar el trabajo de las mismas personas hay que agradecer el trabajo de las mismas personas porque gracias a ese trabajo pues a las personas llevan un día solo no sé sobre todo un trabajo el servicio de calzado aquí en México está muy poco valorado está infravalorado y también se usa compleja en el costo de los servicios muchas veces en los comentarios me dicen es que está muy barato pero es que más o menos es lo que oscila un servicio de hacer calzado aquí en México que es un dólar veinticinco un dólar cincuenta que hoy en día son unos treinta pesos treinta y cinco pesos a lo mucho pero es más o menos lo que oscila aquí en México ¿por qué? porque la gente no paga un servicio más caro ¿me equivoco paulino? no en verdad pues hasta a veces se le hace caro lo que se le cobra y y créanme que si ustedes ven por ejemplo también en otros países pues el servicio pues cuesta más más de lo que se tiene pero bueno pues ya tiene que ver con cuestiones culturales tiene que ver ya con cuestiones también de disponibilidad entonces este siempre que presentemos un servicio siempre hay que ser agradecidos y y pagar lo que le queden lo que les y también así también hay gente que valora el trabajo y en verdad pues sí en vez de dejarte veinticinco te dejan cuarenta hasta cincuenta pesos y en verdad pues hay gente que reconoce ahora sí que es el trabajo que hace uno excelente bueno el año pasado sí fue el año pasado ¿verdad paulino? cuando te enseñé los comentarios de algunos de tus videos ah sí que me dijiste que te asombraba sí que que la gente pensara eso de tu trabajo porque aquí nunca te habían hecho esas observaciones y que ya está bonito y bueno eso es lo que nos motiva a seguir creando más contenidos el paño ¿de qué material es este problema? pues ahora sí que es es un trapo común ¿pero de qué material es algodón lino es este algodón poliéster? o sea yo no sé ahora sí que no sé distinguir el el tipo de material pues yo creo que es como seda esta es un tipo perfecto y bueno es que nos han recomendado el algodón son diferentes variantes gabardina y mezclilla o algodón per se como puede ser por ejemplo Daniela que es el que da el mejor resultado a la hora de estar haciendo el calzado ¿no? ¡Gracias! ¡Excelente, Paulino! Agradecemos que hayas compartido tus conocimientos y tu tiempo con nosotros, Paulino. Y ya saben, aquí Paulino se encuentra en... se llama Álvaro Obregón con Monterrey, ¿verdad? Sí, Álvaro Obregón con Monterrey, aquí en California, Roma, Ciudad de México. Pero si alguien quiere venir aquí, ahí está. A Paulino, nuestro señor Steiner, con todo gusto le está aquí. ¿Qué ves estás aquí, Paulino? Pues ahora sí, llego tarde desde 9 y media a 10, pero ya estamos aquí a esa hora. Ajá. A las 5 y media, a las 6 de la tarde. Perfecto, ¿de lunes a viernes? Sí, de lunes a viernes. Lunes a viernes. Sí. Hola, buenas, ¿le puso un chibarrón? Sí, adelante. Y aquí estamos a sus órdenes. ¿Cuántos, Paulino? Seis pesos. Sí, perfecto, Paulino. Ok, gracias. 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 Igual me preguntan mucho por qué aquí en México venden cigarrillos los asesores de calzado. Siempre que vienen es una manera de completar el gasto. Ya lo habíamos mencionado que el servicio aquí es muy económico. Entonces de alguna manera la venta del detalle de cigarrillos descompensa parte de todo ello. Y aparte a los que les gusta fumar se vienen hacia el calzado y se les entorra. Fumar es un tabaco. Siguiente. Muchas gracias, Pablino. Te agradezco. ¿De qué? Pues aquí somos desórdenes. Ahoras de que ustedes son los que pagan el servicio y por ustedes estamos aquí. Muchas gracias, Pablino.